Yo tengo un burrito aquí en mi corazón Alegre, valiente, también muy juguetón Le gusta el baile y las chavas de a montón Por eso lo cargo aquí en mi corazón Yo tengo un burrito aquí en mi corazón Alegre, valiente, también muy juguetón Le gusta el baile y las chavas de a montón Por eso lo cargo aquí en mi corazón Burrito, burrito, burrito juguetón Burrito, burrito, burrito vacilón Burrito, burrito, burrito juguetón Burrito, burrito, burrito remusno A todas las chavas les gusta de a montón Cuando oye en mi burrito le brinque el corazón A todas las chavas les gusta de a montón Cuando oye en mi burrito le brinque el corazón Se pega en el pecho y dice como yo Ay, qué lindas todas para este corazón Burrito, burrito, burrito juguetón Burrito, burrito, burrito vacilón Burrito, burrito, burrito juguetón Burrito, burrito, burrito vacilón Burrito, burrito juguetón De todos los machos él es el papá De todos los machos yo soy el papá Y si tienen mamá yo soy el papá Y si tienen mamá él es el papá Burrito, 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 querendón Burrito, burrito, burrito vacilón Burrito, burrito, burrito juguetón Burrito, burrito, burrito vacilón Burrito, burrito, burrito vacilón 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 Yo tengo un burrito aquí en mi corazón Alegre, valiente, también muy juguetón Le gusta el baile y las chavas de a montón, por eso lo cargo aquí en mi corazón. A todas las chavas les gusta de a montón, cuando oyen mi burrito les brinca el corazón. Se pega en el pecho y dice como yo, ay que lindas todas para este corazón. De todos los machos yo soy el papá, y si tienen mamá yo soy el papá. De todos los machos él es el papá, y si tienen mamá él es el papá. Burrito, burrito, burrito querendón, burrito, burrito, burrito vacilón. Burrito, burrito, burrito juguetón, burrito, burrito, burrito remunón. Burrito, burrito, burrito juguetón.